Que te ofrecen lujos y muchas riquezas Una hermosa casa con todo y cimienta Con ropa de marca y con viajes a Europa Si eso es lo que quieres ya no le des vueltas Sigue tropezando con la misma piedra Y al fin y al cabo tú siempre regresas Y ya no preguntes si cierro la puerta Porque desde ahora ya no estará abierta Si ya sabía que te decían Que eras la bandera de Estados Unidos Porque hasta en la luna ya te habían clavado Mujer traicionera, tú andas como cualquiera Y si un día regresas, estrelló la puerta Y ahora resulta que te crees perfecta Porque tus medidas son de sedicienta Porque te operaste de pies a cabeza Eso no te falta limpiar tu conciencia Sigue tropezando con la misma piedra Y al fin y al cabo tú siempre regresas Ya no preguntes si cierro la puerta Porque desde ahora ya no estará abierta Si ya sabía que te decían Si ya sabía que eras la bandera de Estados Unidos Porque hasta en la luna ya te habían clavado Mujer traicionera, tú andas como cualquiera Y si un día regresas, estrelló la puerta Música Música